Estamos aquí en AME, gracias a Soribre, si tantas años con su fruto, algún café y calentro. Bienvenido, señor Alcalde, para febrero, señor Meteor, a la sesión sobre el cantón, ¿no? Sí, buenos días, quiero saludar a este sitio, a su medio de comunicación, que han llegado en esta entrevista, es muy fiesto. En febrero son las fiestas del aniversario de nuestro cantón, El Pany, realmente, por situaciones de emergencia sanitaria. Creo que este año no vamos a tener una fiesta consultorica, pero se hará muchas gracias al mantenimiento. Este año dirá la sesión saliente para poder hacer conocer todos los pormenores, los trabajos que se vienen a presentar en beneficio de nuestro cantón. ¿La sesión saliente es permita para todo el ámbito? Siempre la sesión saliente se realiza dos de la tarde, creo que este tema va a haber establecido. Nos tendremos informados oportunamente a todos los medios de comunicación, pero a todos los medios de comunicación, les debería antelar nuestras invitaciones para que nos torne con su presencia. Gracias, señor alcalde. El año pasado tuvimos, inclusive con la parte del desfile, la sesión solemne. Gracias, señor alcalde, a la sesión que nos hace para el mes de febrero, donde será la sesión, dos de las tardes. Dos de las tardes, bien. Un mensaje final, señor alcalde, está recorriendo. Gracias, saludos. Necesita tener el consultor. Todo café en Café Oro. Un cambio. Agradecerles a ustedes por la entrevista. Realmente es muy importante volver a encontrarnos después de algunos meses por esta emergencia sanitaria y el virus sexual. Hoy tengo esta oportunidad de poder saludar. y saludarlos. Hoy se enteran de San Juan a su sitio, a mi querido cantón, y a ustedes que transmiten todos los formidores de los mensajes que nosotros hacemos llegar, no solo a nuestro cantón, sino a nuestro país y a nuestro país. Nos seguimos como en casa. Díganse, tío, por ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias siempre a nuestro cantón. Es un hospitalario. Es un honor ponernos que vieran a ustedes. Nos vemos que siempre serán bien recibidos. Y un abrazo para todos ustedes. Recorriendo el canal Espíritu de los Puebla.